La unidad de estancia diurna de COIN ha iniciado los actos programados para estas fiestas navideñas... ...y como suele ser habitual en estas fechas, han comenzado con la visita del coro La Buena Gente... ...que un año más ha querido acompañar a los usuarios con una actuación... ...en la que los villancicos y las canciones populares han hecho cantar e incluso bailar... ...a cuidadores y usuarios. Comenzamos con la programación de Navidad, realizamos diferentes actividades... ...y una de ellas es la visita del coro de La Buena Gente... ...que todos los años pues viene a cantarnos sus villancicos... ...a llenar el ambiente de fiestas, de canciones, de tradiciones... ...empiezan pues con villancicos, también canciones de la época... ...intentan que ellos pues también colaboren y que canten, que toquen las palmas... ...y bueno y sobre todo pues se da una integración entre nuestros mayores... ...y las personas que vienen a visitarnos. Todas venimos con mucha ilusión, llevamos ya muchos años haciéndolo... ...y siempre que Maricar me lo solicita aquí estamos... ...porque es un público que se merece todo... ...y mis compañeras y yo lo mismo sienten, vaya que por eso que estamos aquí... ...los dejamos todos y aquí estamos. Pues hemos cantado tanguillos, hemos cantado canciones que normalmente... ...ya se saben para que nos acompañen, porque se trata de que ellas participen... ...y nada ya estamos contentas siempre y... ...cada vez que venimos pues echamos de menos, pasamos traguillos... ...que esas de menos a gente, pero bueno, lo importante las que están aquí... ...pues tenemos que mantenerlas ¿no? Los usuarios del centro no quieren perderse bajo ningún concepto... ...esta cita que cada año les acerca a las tradiciones de la Navidad... ...ambienta la unidad de estancia y llena de alegría... ...estos momentos que comparten con sus compañeros y cuidadores. Muy bien, muy bien, pero ordinariamente aquí les pasa bien... ...y estos días no hay que faltar, porque vamos a las que les gusten... ...es aleos como a mí, me gustan los aleos estos... ...y yo también me decía, porque como no voy a ir yo hoy... ...yo no puedo faltar más allá... ...que estamos cantando los villancicos... ...y están las muchachas cantando... ...y estamos muy contentas... ...pero vamos que yo hoy me estaba acordando ahora... ...me estaba yo acordando, digo, si yo no fuera venido... ...me pierdo yo esto... ...que me gusta tanto, porque a mí me gustan los chololos, las orgorias. Aquí lo pasamos estupendísimamente de bien... ...porque todas nos queremos mucho, y nos apreciamos... ...y nos ayudamos una a la otra... ...siempre tenemos trabajos manuales... ...todo el año con trabajos manuales... ...así que, y ensayamos también para el teatro... ...que también tenemos teatro una vez al año... ...en fin, que lo pasamos de maravilla". Esta es la primera de las actividades programadas... ...desde la dirección del centro para un mes intenso... ...en el que los usuarios podrán disfrutar... ...de todo el ambiente navideño. Durante todo el mes de diciembre... ...tenemos programadas diferentes actividades... ...nos van a visitar, aparte del Coro de la Buena Gente... ...pues otros coros... ...nos van a visitar niños de diferentes colegios... ...vamos a hacer pues la visita de los Reyes Magos en enero... ...nos comeremos las uvas en Nochevieja... ...con lo cual durante todo el mes vamos a estar bastante ocupados.